Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp Las noches de la argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche paranormal Héctor Rossi en la POP 101.5 Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, esta es una historia que... De mi madre Ella no... Está en su casa y no entiende bien cómo mandarle el mensaje y hablar Entonces me dijo que te lo cuente Y le pasó hace un tiempo atrás Ella estaba con mucho dolor en su cuerpo Ella tuvo un par de cosas, la habían operado Y esa fue una noche que estaba con muy fuertes dolores de espalda Y no estaba en su cama y no podía darse vuelta Y estaba mal, ¿no? Del dolor Y dice que en eso, en el medio de la oscuridad Que había un poco, bueno, apenas la claridad que se podía ver, ¿no? Dice que ella intentó darse vuelta Y cuando puede darse vuelta Ve a una persona, alguien parada que lo estaba mirando con pelo rubio, dorado, blanca No tuvo miedo, dice Todo con un traje blanco, dice Para ella, dice que era su ángel, un ángel de la guarda No tuvo en ningún momento miedo, dice Bueno, eso es lo que me contó ella, ¿no? Y bueno, yo le creo Entonces ella, desde ese momento, dice que para ella es su ángel de la guarda Que de ese momento se le fue, que como que la estaban cuidando Se le fue el dolor y bueno Esta era la historia, Héctor Te mando un abrazo, soy Juan de Ituzangó y mi madre está en Solano, Quilmes Oeste Abrazo, Héctor ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Jazmín Hola Jazmín, bienvenida y te escuchamos, escuchamos tu historia Bueno, Héctor, te cuento Esto pasó en el 2015 Yo ya estaba juntada con mi marido Y estábamos viviendo acá en la casa de mis suegros Abajo, yo vivo arriba Y sucedía que a mí me agarraba como parálisis de sueños, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Mi marido, bueno, trabajaba todo el día hasta las seis de la tarde porque hacía doble turno Y bueno, no se había dado cuenta como que yo no me podía mover y todas esas cosas Hasta que se dio cuenta que yo lo estaba, o sea, como que me estaba quejando Y ahí me pudo despertar, así estuve más o menos como cuatro meses Bueno, la cuestión es que fuimos a la iglesia y todo eso Porque ya me estuvieron como molestando, me levantaba arajuñada, moretoneada A él también lo molestaban Y bueno, fuimos a la iglesia, todo Y bueno, me habían dicho como que había algún ente malo y todo eso Bueno, pasaron muchas cosas horribles Como que también me atormentaban por sueños No habíamos ido a dormir porque pensaba a lo principio que era en la pieza Claro Porque yo sentía como que me hablaban o como que me respiraban al lado Bueno Cuestión que nos fuimos a dormir en el comedor Porque digo, bueno, el tema debe ser la pieza Y en el comedor fue peor Nos molestaban el triple Y bueno, fueron cosas que nos pasaban o nos cambiaron de lugar las cosas Y todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, después, bueno, de repente desapareció O sea, no pasó más nada Nosotros nos fuimos a vivir a Wilde Y de Wilde nos fuimos a vivir de vuelta acá a Sarandía de Genedad Estamos ahora En la otra casa de mis suegros Y no te pasó nada más No, estuve, estuve embarazada, tuve mellizos Todo Y en la pared me apareció una figura cómoda de San La Muerte Epa Igual Horrible Cuestión que nada ¿Hay alguna relación? O sea, ¿llegaron a alguna conclusión con estas cosas que te pasan? Y nosotros fuimos a la iglesia y decíamos que como que un ente malo no seguía, ¿viste? Ajá No busqué por otros lados, ni por otros medios, ni nada Pero nosotros pintamos esa pared, había volvido a aparecer Era como una mancha de humedad, pero tenía la forma de... del santo, ¿no? Bueno, hasta aquí lijábamos todo, la pintamos y no apareció más Pero eso fue el retorno de todo lo que nos pasó Claro, claro Qué bárbaro, ¿eh? Jazmín, gracias por estar con nosotros hoy Gracias Héctor, te mandamos un beso Un saludo a Miguel, mi marido, y los mellizos Dale, un beso para todos ustedes, beso Chau, hasta luego Chau, chau Bueno, así largamos, ¿eh? La semana y el lunes con historias reales fuertes Hola a todos Hola a todas Bienvenidos Esto es La Noche Paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Estás en Pop 101.5 Desde ahora y hasta las 12 de la noche El verdadero ritual radiofónico Historias de terror Reales Contadas en primera persona Hola, Mona Carvallo ¿Qué tenés para esta noche? Hola Héctor Hola, paranormales Buen comienzo de semana para todos ¿Cómo están? Bueno, nosotros, excelente Hoy vamos a contarte Sobre las escalofriantes historias de suicidio y crímenes Tal vez lo escuchaste Porque es uno de los documentales más vistos en Netflix Hablamos de los casos del Hotel Cecil Un sinfín de situaciones oscuras y de misterio no resueltas Han hecho tristemente famoso a este hotel también llamado Hotel Muerte o el Hotel Suicida Como bien te decía, muchos de los que escuchan La Noche Paranormal Tal vez vieron el documental con realmente imágenes que son impresionantes Yo le comentaba a Héctor que lo vi y realmente es impactante Y es tan famoso, está ubicado este hotel en Los Ángeles Que Netflix lo llevó a la pantalla Si vos lo viste al documental o no querés contar Por supuesto, lo podés hacer a través de nuestras redes sociales ArrobaHectorLocutorOK en Instagram ArrobaHectorLocutor en Twitter Hashtag PopParanormal Y como siempre, como todas las noches, con historias De ustedes y nuestras A través del WhatsApp Paranormal 11-2784-1073 Gracias Mona Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real de A drogué tenebrosa En primera persona Me llamo Joaquín Ahora vivo en Brasil Vieron que siempre aparecen día a día Anécdotas aterradoras Que tienen como protagonistas A algunas casas Alrededor del mundo Cada vez más oscuras Yo les aseguro Que la más oscura de todas Nunca va a ser superada Y pasó en Argentina Haciendo una media hora En trentes de constitución En el ramal Glego Lo más tétrico Que me pasó en la vida Y la casa más tenebrosa Que hubo Hay Y habrá Está en a drogué Sabrán entender Que no de su ubicación exacta Aún me quedan amigos allá Y no quiero que se vean perjudicados Al principio La zona fue de quintas Y de a poco Se hicieron casonas Siendo un destino turístico A principios del siglo XX Las mansiones Solían estar hechas A todo trapo Por arquitectos Financistas Italianos e ingleses Y una de esas casas Que sobrevivió Hasta no hace mucho Es Donde sucedió Esta historia Esta finca De estilo normando Estaba ubicada A lo que en la época De su construcción Eran las afueras De a drogué Y fue considerada Por muchos años Como el lugar más bello Y aterrador De todo el mundo Su primer propietario Fue John Michael Whiteford En 1873 Después de haber terminado Su trabajo En el trazado Del ferrocarril Para la empresa británica Que creó este ramal Whiteford Era muy escéptico Pero tras su viaje A la India Donde trabajó Para la compañía británica De las indias orientales Se convirtió En una persona Bastante creyente En lo paranormal Y regresó Asegurando Que era completamente Cierta la reencarnación En su caso Él siempre estaba rondando A una ama de llaves Que era una mujer Joven y hermosa Que tristemente Apareció muerta En la cerca De la casa Sin que se supiera jamás El porqué De su fallecimiento Tras este hecho Él nombró a la casa La Valentina Por ella Y nunca se casó Ni tuvo hijos Durante sus años Adelanto No 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 Quédense con nosotros Numeral Pop Paranormal ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Pop Paranormal Hoy en Twitter Subimos fotos De cementerios Y estatuas de cementerio Fotos de cementerio Y estatuas de cementerio Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Fotos de cementerio Y estatuas de cementerio Completamos la tanda Con los espacios Cedidos a los partidos políticos Última semana De esta parte de la campaña Última semana De tandas largas Y arrancamos con todo No se vayan Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rossi Hola, buenas noches ¿Cómo te va? Me llamo Lucas Y te quería contar una historia De una vuelta Ayer me levanté A las 4 de la mañana Al baño Y tengo el nene Diste Que aquí tengo Y alto Y sabe que Lo quise acostar Y se ve que no era Porque el nene Estaba acostado Había El mismo nene El mismo nene Que yo le estaba diciendo Que se acueste Ya estaba acostado Pero se ve que Era un ángel Algo, no sé Estaba al lado De la cama del nene Buenas noches Me llamo Lucas Soy de José C. Paz Y quería contar mi historia Sobre el tema OVNI Bueno, esto fue cuando yo tenía 17 años Un día cerca del mediodía Tipo dos y media una Estaba mirando para arriba Como casi siempre lo hago Cada tanto estoy mirando para arriba Y vi una luz blanca Así tipo Era como una especie de luz LED Pero bastante fuerte Y bueno, me quedé mirándola Estaba estática No hacía ningún ruido Nada No se movía para nada A muy baja altura Y bueno, de un momento a otro Como que se fue para arriba Pero a una velocidad impresionante Hasta desaparecer Bueno, eso fue lo más loco que Que vi en mi vida Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por acompañarnos Numeral Pop Paranormal ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, Héctor Sí, ¿cómo es tu nombre? Soy de Lanús Sí, ¿cómo? Yo había mandado mensajitos ¿Cómo te llamás? Había mandado... Gastón, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Gastón Escuchamos tu historia, dale ¿Cómo andás, Héctor? Bueno, mira, te cuento Yo soy enfermero Y en el año 2009 Arranco en el hospital En el turno noche Y bueno Una de esas tantas noches Yo estaba en un servicio Donde había muchas chicas Muchas mujeres Que estaban terminales, ¿viste? Y bueno Una de esas noches Una señora que tenía un solo hijo Que la cuidaba Ya sabíamos Que eran sus últimas horas Estaba con medicación Para que esté tranquila Con morfina y esas cosas Bueno, finalmente pasó Lo que tenía que pasar Y la señora lamentablemente Falleció, ¿viste? Bueno A la noche siguiente Voy con mi... En ese momento La que era mi novia Ahora mi esposa Me acompañaba, ¿viste? Se podía En el hospital se podía Me acompañaba Me ayudaba por ahí A cambiar algún paciente Que se yo Y era una noche Y era una noche de verano Y era una noche de verano Hacía mucho calor Mucho calor Y abro la heladera Que teníamos en el servicio Y siempre había agua fría Jugo Algo Y justo veo Una cajita de jugo Tipo vagio Perdón la marca Pero un juguito Y abro así la rosca Y estaba cerrada No la había tocado La señora La señora se había muerto La noche anterior Sí Eso era de la señora Me dice Mi mujer me dice Mi novia me dice No tomes eso Digo Pero si la señora Ya fue el servicio Está cerrado Le digo Voy a tomar un traguito Y la agarro La levanto Y le digo No sé Jodiendo Viste así Tiro al aire Digo Un trago de tu jugo Si ya no Ya no la vas a usar Y vos sabés Que teníamos unos bidones Como de 10 litros De 10 litros De alcohol Pervino O que esas cosas Viste Para desinfectar Y se agarra Y se levanta Como que se levanta Y se cae Y se tuerce Viste Se cayó Era imposible Que se caiga Que se caiga Semejante bidón Cargado de líquido Repesado Era imposible Y se cayó De la nada Era Te digo No había viento Era una noche de verano Hace un calor terrible Así que bueno Lo tomé como una señal De que viste No, no quería que lo tomes No quería que lo tomes Lo dejé de nuevo Lo dejé en la ladera Y no lo toqué Viste Bueno, bueno Esa es una de las tantas historias Como trabajador de la salud Te imaginarás Que tengo Tengo muchas Y bueno En algún otro día Te la contaré Así le doy espacio A otra gente Excelente Te mando un abrazo grande Dale Un abrazo Héctor Gracias Chau chau Historias en vivo Historias en vivo Querés salir vos también Escribí la palabra Vivo Y la mandás al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Y envíala al 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Héctor Soy Mauro de Bursaco Esto le pasó A un amigo Chofer de larga distancia De la empresa Estrella Cóndor Un día 15 de junio De 2013 Lo recuerdo Porque me lo contó El día después Del descenso De Independiente Él había vuelto Con el micro Fuera de servicio De la costa Con su compañero Y volviendo Por ruta 2 A la altura Del cementerio De Lezama Comienzan a escuchar Pasos en el piso De arriba del micro El compañero sube A ver que no haya nadie Subió y nada Vuelven al asiento Y de nuevo Ya no pasos Sino corridas En el piso De arriba Asustados Paran en un parador Muy conocido Para cargar agua Para el mate Y ahí es en donde Sacan una foto En la foto En el piso De arriba Se ve alguien Sentado En el primer asiento Siguieron viaje Los pasos Y las corridas Siguieron Y a la altura Del cementerio De Chascomús No se escucharon más Como si se hubiese ido De un cementerio A otro Saludos Desde Bursaco ¿Quién habla Por teléfono? Buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? ¿Hola? ¿Cómo te llamás? Bueno 11 27 84 1073 Héctor, soy Camila De Río Negro Trabajo en una casa De comidas Suelen haber Sucesos extraños Entre compañeros Creemos que se trata De una familia Que no descansa En paz Han aparecido Huellas de manos Y pies de niños En los juegos Aunque el pelotero No está habilitado Desde la pandemia Han caído fuentes Se han roto platos Sin explicación Cabe aclarar Que todo esto sucede En horario laboral Lo más grave Fue que cayeron platos Al piso Y en las puertas Parece pasar gente Gracias por leerme Estoy muy feliz De que haya regresado A la radio Hola, buenas noches Paranormal Soy Carlos Julián Santana Docente en historia En Matanza Y voy a contar Mi historia Vengo de abuela Enfermera Mi madre es Administrativa Del hospital Santo Yani Un hospital en capital En la zona de Matadero Si no me equivoco Y siempre me cuentan Algunos sucesos Por ejemplo Voy a contar uno Porque si no El audio se va a hacer Muy largo Y es Que mi mamá Hace los certificados De defunción Y de nacimiento Y hace Algunos años atrás No estaba todo Computarizado Como hoy en día Tenían ficheros En la oficina Grandes ficheros Y mi vieja me cuenta Trabaja a la noche Que revisando los ficheros De una acta de defunción Estaba De espalda Y siente Siente Algo negro Que pasa Siente Y lo ve Desde el ojo De la periferia Pero tuvo eso Tuvo ese miedo Me dijo Tuvo Esa cosa De darse vuelta Para ver que era No sé Tuvo miedo Me dijo No se dio vuelta Se quedó con la duda Quien habla Por teléfono Hola Buenas noches Hola Si tu nombre Cual es Sebastián Sebastián Te escuchamos Escuchamos tu historia Contale Bueno Me pasa Hace un par de años Que yo tenía Como 5 o 4 años 3 o 4 Y Nosotros teníamos Una Una play Teníamos la play 2 Si Teníamos una tele En mi pieza Y Yo estaba jugando A la play En mi pieza Y no sé Que me da Que alguien Me dice Que mire Para la ventana Miro para la ventana Y había alguien Parado Tipo Era una Cara Que yo no la conocía Era desconocida Y O sea Yo no la conocía Te estaba mirando A vos Eh Si A mi Pero digamos Si pudieras describir A eso Que viste A ese hombre Era un hombre Una mujer Era un monstruo Tenía la cara Bien Como era Tenía Era Un hombre Era Una persona Bueno Más o menos Era un hombre Eh Que estaba Quito Parado ahí Y Yo era muy chiquito Viste Y Fui con todos Viste Y Le pregunté A la novia De mi hermano Y Dijo que No Después Le pregunté Mamá Me dijo Que no Y ella no podría haber sido Pues Estaba En la cocina Y encima Era un hombre No era una mujer Después Mis otros hermanos Estaban todos jugando A la play Así que No Pues teníamos Dos Viste Y Estaban también Jugando a la play Pero No 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 sabía Quién era Y Después ¿Qué pasó? Cuando escuchabas Después 2018 2019 Más o menos Tenía 5 O 4 Años También Mi hermano Cuando Sigue a la escuela Yo estaba Solo en la pie O sea Yo tenía La puerta cerrada Y Nadie más Era yo solo Sí Cuando yo me despertaba Escuchaba pasos arriba En la pieza De tu hermano En la pieza Así La pieza De mi hermano Escuchaba pasos arriba Porque teníamos dos La habitación de abajo Y la habitación de arriba Yo Escuchaba pasos arriba Y Era unos pasos Que primero hacían Pum 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 Y después Llegan más rápido Y en una parecida Que iba a bajar Alguien de la escalera Y yo Salía Viste Salía de la pieza Y siempre me pasaba eso Dios mío ¿Y cuándo terminó de pasar? ¿Cuándo dejó de pasar? Y Cuando crecí Que tenía 6, 7 años En 2020 Más o menos Por ahí Que empezó a A estar la pandemia Gracias por contarnos Tu historia Te mando un beso Un minutito Por favor Quiero que le cuente Cuando tenía 3 años La experiencia Que tuvo Porque esa fue Una buena experiencia A ver Contale Bueno Son dos historias Cortitas También La primera Tenía 3 años Y yo iba afuera Y siempre Yo le decía A mi papá Que estaba Jesús arriba En el techo Esperándolo Para hablar con él Y en una de esas Una vez Yo vi A Jesús Tipo Vi una Luz blanca Y Lo vi a Jesús Con las manos Tipo rezando Sí Y Quería hablar Con papá Y quería hablar Con mi papá Jesús Quería hablar Con tu papá Sí Le decía Que tenía Algo que decirle Y lamentablemente Mi esposo Nunca salió Y nada Nos quedamos Con la duda De De qué veía Él Pero él asegura Que era Jesús Dios mío Y había una más Para contarme Y otra más Sí Esta es la última Hace poco Eh Yo estaba a punto De visitar a mi hermano Que se llama Lucas Viste El que participó La otra vez Sí Antes de ayer Antes de ayer Bueno Eh O ayer No me acuerdo Muy bien Eh Bueno Ese es mi hermano Viste Y Bueno Lo iba a ir a visitar Lo iba a ir a visitar Y yo me estaba bañando Viste Sí Y en una de esas Veo como el vasito Porque nosotros Tenemos un vaso En el baño Ajá Como ese vasito Se mueve Sí Yo La única forma Que me pude Tranquilizar Fue diciendo Que Fue pensando Cosas Tipo Diciendo No sé Los fantasmas No chistes Y todo eso Viste Claro Esa fue la única Forma que Me pude tranquilizar Dios mío Te pasó de todo Te mando un beso Muchas gracias 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 por escucharnos También Que de historias Y los chicos Que tienen mucho Mucho acercamiento Al fenómeno paranormal ¿Querés contarme tu historia? Escribí la palabra Vivo Y envíala al whatsapp Paranormal Que es el 11 2784 1073 La palabra Vivo Al 11 2784 1073 En instagram Subimos el video Del nene fantasma En el cementerio En el panteón De México El video ya está subido En arroba Pop Radio 101 5 En el instagram De la pop Arroba Pop Radio 101 5 Metete Dale like Comentalo También También podes seguirme A mi En mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en instagram Comenta el video Etiqueta a tus amigos O amigas paranormales Compartir el video En tus historias De instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Buenas noches Te habla Pablo De Bursaco Ahora estoy trabajando Soy chifero de colectivo Y la verdad que te escucho Todas las noches Que bueno que volviste Se te extrañaba un montón Y te voy a contar Una historia Cortita Para no hacerlo Muy larga Hace 10 años Estaba de novio Con la que fue mi señora Que falleció Hace un poquito Más de un año Estábamos de novio Y nos fuimos a tomar Unos mates A la laguna de San Vicente A la noche Un sábado a la noche Y estábamos ahí Había varios autos ahí Porque en ese momento Se podía estar ahí Bueno El apriete normal De cualquier pareja Que andaba de novio Pero nosotros fuimos A tomar mate A pasar un rato Agradable juntos Arriba del auto Era de noche Y bueno En ese momento Que estábamos tomando mate Ella me agarra Y me empieza a decir Que se sentía mal Como que sentía Un fío en el cuerpo Que no se sentía bien Había neblina también Y había varios autos Estallanados No estábamos Solo nosotros Y en eso Yo me doy vuelta Porque como que sentía algo Me doy vuelta Y detrás de un árbol A unos 40 metros Más o menos Donde estábamos nosotros Se ve como una figura Betisita negra Como un enano negro Una cosa desagradable Con unos ojos Bueno No eran ojos rojos Pero como que se notaban Los ojos Y no lo vi solo yo Mi novia en ese momento No lo vio Porque ella no se quiso Dar vuelta Cuando yo le estoy diciendo Ella no se quiso dar vuelta Se puso nerviosa Quería que nos vayamos Que nos vayamos Así que puse el auto en marcha Y salimos del lugar Pero cuando estábamos saliendo Se ve que nosotros Yo solo no lo vi Porque los que estaban En los otros autos Se empezaron a bajar Con linternas Y enfocando Hacia ese lugar Cuando ya enfocaron El lugar No se veía Esa figura Y cuando paso con el auto Cerca del lugar Porque teníamos que salir Por ahí sí o sí Era la única salida que había Se veía Se vio como una caja Con un montón de flores Y velas prendidas Y no sé qué cosa era En ese lugar Y ya había como cuatro o cinco personas Enfocando con linterna Porque se ve que habrán visto Lo mismo que yo Así que bueno Esa es mi historia Les mando un abrazo Que bueno que volvieron Y nada Acá lo estamos escuchando Desde hace años Suerte Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola ¿Estás ahí? Hola Buenas noches Por teléfono ¿Quién habla? Hola Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamás? Gustavo 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 te escuchamos Escuchamos tu historia Sí ¿Puedo contar mi historia ya? Sí claro Estás al aire Te escuchamos Ah Se ve al aire Ya me la no sabía Bueno Te paso a comentar Te paso a comentar No estoy en el aire Estoy escuchando la radio Me están mintiendo Estás en el aire querido Si querés aprovechar La oportunidad De salir al aire Es ahora o nunca Gustavo Gustavo Están todos los Están todos los Incorrecto Ay este está papoteando Ay Dios y la Virgen 11 2784 No rompan el clima Un mensaje para Rock Pop Mi nombre es Víctor Yo soy habitante de la ciudad de San Martín Provincia de Buenos Aires Y desde hace unos años Mi mamá estaba en mi casa Bueno Convivíamos los dos Como compañeros Como madre e hijo Muy muy alegremente Muy bien Excelente compañera Excelente consejera Valiente como ser humano Compasiva Contenedora Trabajadora Muy 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 buena persona Buena persona Y elevado espíritu Bueno Desafortunadamente Un capricho Incierto del destino Este Llevó a mi mamá A dejar el cuerpo físico Para elevarse el cuerpo espiritual Hace dos meses Desde ese entonces Yo he dejado En una mesa en el comedor Buenas flores Sobre La misma mesa Con una foto Con una dedicatoria amorosa Y Todos los días Regando las Mismas flores Que curiosamente Han conservado Su lozanía Su plenitud Y su belleza A lo largo y ancho De estos dos meses Espiritualmente Se puede comprobar Una energía superior Protegiendo Y avivando las flores A su vez Hace unas noches atrás A la madrugada Estando yo Dormitando Casi con insomnio Esa noche Escuché A viva voz A vivo sonido Decía Víctor Yo respondí Sí, gracias La voz decía Víctor Sí, gracias Respondí Y quedé despierto Un rato A la mañana siguiente Me dirijo Al comedor Y veo Las flores Radiantes Una y otra vez Es una Conexión Yo creo que Espiritual Que Tenemos con Mi queridísima Y bienaventurada Mamá Gracias Por contar tu historia ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Gustavo Buenas noches Hola Gustavo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bajá la radio Escuchame por el teléfono Esperá ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora te escucho mejor Adelante Te escuchamos a vos Héctor, el tema fue así Esto pasó hace 22 años Más o menos Yo tenía una abuela Que cuando yo era chico Como a todos los chicos Que le daba miedo Irse a dormir solo Me decía que Todos teníamos un ángel De la guarda Que nos está mirando Y nos está cuidando Bueno, toda la noche Estamos hablando 10 años 12 años Después de que mi abuela Me decía eso Mi abuela falleció Una noche Yo soñando Estaba En el sueño Estaba mi hermana Hablando por teléfono Con mi abuela En un teléfono público Que estaba en un árbol Algo totalmente Loco Fuera de Yo le empecé a pedir A mi hermana Que por favor Me deje hablar Con mi abuela Bueno, el tema Es que se corta La comunicación Yo en el sueño Me pongo a llorar Y me despierto Llorando en la realidad Digamos ¿No? En la cama Acostado Ya desde cuando Me empecé A refrear los ojos Porque salía Del sueño La luz que yo veía En mi pieza No era normal Y bueno Yo en la punta De la cama Tenía una Una silla Y una Un ventanal Sobre esa silla Lo que yo fui Lo que yo vi Fue un ángel Con las salas abiertas Elevándose Hacia lo que sería El techo de mi pieza Y bueno Pasó por el techo Y lo dejé de ver Pero La luz esa Que yo vi Y lo que yo vi Que estoy muy seguro De lo que fue Nunca más No es comparable Con nada Y si bien En un momento En un primer momento Fue desconcierto Y capaz que miedo Lo que uno siente Porque no es algo común Cuando uno empieza a pensar Se da cuenta Que bueno Que fue un Al rato Fue un momento de paz Claro Fue un regalo Fue un regalo Que pudiste verlo Fue como Sentir Que bueno Lo que ella siempre me dijo Es verdad Y que Y que bueno Que uno no está solo Que ella sigue estando De tal De una forma A otra Sigue estando No Ayer justo Estaban hablando ustedes De que Una chica Dijo que todo lo que se escuchaba Era de miedo De terror Por suerte Hay personas Que no Que tenemos la otra parte Que capaz Pudimos ver la otra parte Gracias por compartir Tu historia Gustavo querido Buen programa Y te agradezco Porque Sos un punto de reunión Con mi hija Con mi mujer Mi hija Te escucha Y es Después de estar horas Escúchalo Así que Gracias por estar ahí Un abrazo grande Otro Cuidate Chau chau Estamos en vivo Que bueno esto De ser un punto De reunión Ayúdennos Entonces Ahora Esta semana Cuando te llamen De Ivope Decía esto Si yo escucho Todo el tiempo El programa De 8 a 12 De la noche Escucho la noche Pop La noche paranormal Saben que en mi canal En mi canal de youtube Que es Héctor Locutor Pueden suscribirse Gratis a mi canal De youtube Métanse ahora en youtube Tocá la campana De notificaciones Así no te perdes nada Suscribite a mi canal De youtube Héctor Locutor Ahí subo Las historias centrales Y también después Subo los programas Completos En mi canal de youtube En Héctor Locutor Que dicen Hola Buenas noches Hola doctor Saludos De zona sur Loma de Zamora Quería contar Mi historia Una experiencia Que me pasó En Santiago del Estero En Suncho Corral Más específicamente En un pueblo Y Según Dicen allá Yo no creía mucho Pero En el pomperito Se cree mucho allá Y Estábamos Con mis primos Jugando A la pelota En el campo Y Vimos entre De la nada Entre los yuyos Un Un ser Negro Era como Era como Un enano Negro Y Tenía Una especie De No sé cómo decirlo Bastón Se podría decir Un palo en la mano Y Y bueno Fue eso más que nada Y salimos a correr nosotros Pero bueno Quería aportar algo Buenas noches Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 ¿Qué tal Héctor? Me han pasado muchas cosas Antes de ser mamá Y siendo Siempre fui de ver Y poder soñar cosas Que pasaron o pasan Y hace poco soñé Que mi papá fallecía Y con su velorio El día 28 de junio Era en el sueño Tal cual estaba Pasó Y falleció Llegué al velorio De verdad Y era igual Que como lo había soñado Lamentablemente Recuerdo también Una tarde calurosa En abril Me sentía mal Por el embarazo Sentí como me rasguñó Una presencia Una chica pálida Con uñas largas Y vestido negro La sueño hasta hoy Tuve mi bebé Y me quedó la marca Soy Celeste de Buenos Aires Son unos genios Me encanta el programa Y me encanta la radio Buenas noches Mi nombre es Abad Y cuando era cadete Del Colegio Militar De la Nación Estaba haciendo mi guardia Y en la compañía Donde había un baño Clausurado Se abría la ducha Esa es la actividad Paranormal que me tocó Nunca supimos Por qué se abría la ducha El baño estaba Clausurado Y tenía la llave de paso Cerrada Héctor Rossi En la POP 101.5 Buenas noches Mi nombre es Emiliano Soy de Corrientes Capital Ahora estoy trabajando Esta noche Y mi historia Que quería contar Que por favor La pongan al aire Es que Hace cinco años Me fui con mi pareja Al cementerio A prenderle vela A mi papá Y no tenía Encendedor Ni fósforo Y un señor Se ofreció Un señor Que él me dijo Que estaba trabajando ahí Me ofreció Su encendedor Y él prendió su cigarrillo Y me prestaba El encendedor Bueno Seis meses después Volvimos al cementerio Con mi pareja A prenderle otra vez Velas a mi papá Y estaba un muchacho Limpiando ahí Y yo le dije Si se podía dar agua Para limpiar Las cosas acá Me dice Sí Y yo le comenté Que un señor Me había prestado Su encendedor Para prender la vela Y él me dijo Que Que su abuelo Había muerto Hace treinta años Yo leí Tal cual la descripción La descripción De Del señor Y me dijo Sí Es él Pero hace treinta años Murió Y yo me quedé Helado Buenas noches Para todos los paranormales Les cuento que hace unos años Fuimos de pesca Con dos amigos A la costanera Cerca de Aeroparque Era de noche Y apareció una luz Que levitaba En el medio del río Se quedó ahí Por un largo rato Se empezó a ser Cada vez más grande Y de la nada Como un flash Desapareció Yo le dije A mis amigos Eso era un ovni Sin duda Uno de ellos No recuerda haberla visto Pero sí la vimos Héctor Mi historia es que Yo estaba con mi hermano Estábamos jugando Tocan la puerta Esto pasó a las tres de la mañana En el medio de mi casa Miro por la mirilla Y veo a un hombre Encorvado De pelo blanco Y medio pelado Con un bastón Vuelvo y le aviso a mi papá Cuando rápidamente Él sale Abre la puerta No había nadie Era imposible Que ese viejito Hubiera corrido O desaparecido Con el tiempo Nos enteramos Que el anterior dueño De la casa Era muy parecido A esa imagen Que yo vi Y todos entendemos Que el fantasma Quedó del lado De afuera Héctor Buenas noches Para todos Soy Alan de Lomas Te cuento mi historia En 2015 Estudiaba en el Profesorado De Educación Física Y nos fuimos Con mis compañeros De viaje A San Rafael Mendoza En una de las excursiones Íbamos en micro Por una ruta En medio de la montaña Y cuando estábamos Bastante adentrados Entre la montaña Y alejados De la ciudad El micro Se para De la nada Y bajamos todos Para aprovechar Y caminar De repente Una compañera Nos llama A los gritos Cuando vamos Nos muestra Un portón Cerrado Con una reja Ingresaba un túnel Una de las paredes De la montaña Aunque varios No querían Decidimos abrir La reja Y entrar Vimos Un lugar Lleno de velas Y esqueletos De animales Salimos corriendo Pero estamos seguros De que las brujas Existen Y se reúnen allí Héctor Muy buenas noches Para todos Me llamo Laura Te cuento Una mañana Saliendo del hospital Evita de Lanús Iba caminando Sola Por la avenida San Martín Veo que detrás mío Venía una anciana De pelo largo Bien blanco Y camisón blanco Yo seguía caminando Y a la vez Miraba de costado Para verla Y ella seguía caminando Detrás de mí Así dos cuadras Me dio miedo Por su apariencia Entonces me detengo Y le digo Pase señora Y ella se desvaneció Me temblaba el cuerpo No lo podía creer Les aseguro Que mi historia Es Real Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Matías Soy de la provincia De Mendoza Y quería contarte Mi historia Con respecto a esto De que Un oyente Dijo Que no todo Lo paranormal Tiene que ser malo Yo fui Bombero voluntario De las heras Durante muchos años Un día Me desplazan A un incendio De una casa De una casa De familia Ya habíamos apagado El fuego Y estábamos Haciendo el trabajo De enfriamiento Y remoción De escombros Para ver que no quedara Fuego debajo De las escombros En un momento Le digo a mi compañero Que por favor Fuera hasta el móvil Que estaba a unos 50 metros A buscarme agua Porque tenía sed Mi compañero se va Pocos segundos Después de que mi compañero se va Escucho que me llaman Matías Me doy vuelta No había nadie Bueno Sigo trabajando A los pocos segundos De nuevo Matías Me doy vuelta No había nadie Sigo trabajando A los pocos segundos Un tercer llamado Matías Vení Entonces en ese momento Yo corté El agua De la manguera Dejé la manguera En el piso Y cuando voy Saliendo de la habitación Se cae El techo Tal cual Lo escucha Héctor Llego hasta el camión Le pregunto A mis compañeros Y nadie me había llamado Y eso fue Frente a un lugar Que se llama El santuario De la rosa mística Que es donde Apareció en Mendoza La imagen De la virgen María rosa mística Que lloraba sangre Gracias por escucharme Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Por teléfono O quien habla en vivo Hola buenas noches Hola buenas noches Si baja la radio Y escúchame por el teléfono Así no tenés delay Y me podés escuchar en vivo Ahí está Ahí te escucho Ahí estamos ¿Cómo te llamás? Juan Manuel me llamó Hola Juan Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Bueno Esto me pasó el año pasado Bueno yo estaba yendo Hacer un curso A La Plata Yo soy personal policial Ajá Estaba yendo Estaba volviendo De la bus Bueno me adelanté Bueno me adelanté Perdón Te cuento como empezó Despedito Me dice Llevala con vos Me dice mañana Que te va a dar suerte Yo no creo en los santos Una estampita No soy devoto de eso Y bueno la dejé junto con la llave A la mañana siguiente me levanté temprano Y agarro la llave y veo la estampita La agarro con desconfianza Y la llevo o no la llevo Y si la llevo y me pasa algo justo Que se yo Por respeto a mi señora la llevé Entonces bueno Todo bien ese día A la vuelta Volviendo con mis compañeros Llego el peaje de De Gaona Y Aituzangó Y vos sabés que Pongo primera Y cuando quiero apretar el embrague Se me va al fondo Se me corta el embrague Uy Dios Y bueno me ayudaron ahí La gente que estaba en el peaje Y bueno puse primera Y llegué hasta Hasta Camino Buen Aire Y ahí esperé la grúa De la autopista Que me bajé Para pedir la grúa del seguro Claro Bueno Mientras estoy esperando Miro así el tablero Que veo la estampita De este santo Y me agarró una ira Y agarré Lo reputié De todo Le mandé un video a mi suegra Diciendo Culpa de su santo Te podés imaginar Entonces Bueno Me baja la grúa Espero la grúa del seguro Hasta que lo llame al mecánico Le digo Che te puedo llevar al auto Que se me rompió Si si traelo Traelo Y yo siguiendo Viste puteando al santo Y Al otro día Antes de ir a la casa del mecánico Me doy cuenta Me doy cuenta Que me faltaba un tarjetero Viste Si tengo un tarjetero Le guardo la tarjeta Y el documento Le digo Escuchame Le digo No me olvidé En la guantera Ahí un tarjetero Si si me dice Acá está Bueno Voy y busco El tarjetero Cuando abro Me di cuenta Que la estampita Estaba arriba Del tarjetero Vos sabés Que voy a comprar Los repuestos Y le doy Para Saco la tarjeta Para Para pagar Viste Si Héctor Todas las tarjetas Dobladas No me servía ninguna No me servía ninguna Héctor Ni una Tuve que renovar Todas las tarjetas Cosas de creer o reventar Yo te lo creo Gracias loco Por estar con nosotros Bueno Un saludo grande A todos los compañeros Saludos Gracias por escucharnos Chau chau Muchas gracias Chau Qué historia No Qué historias fuertes Estamos en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Ya vuelvo Hoy No está solo La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Buenas noches Mi nombre es Abad Y cuando era caete Hola Soy Marcelo De Castelar Sur Esta historia Sucedió hace 35 años Más o menos Y bueno Me acoplo al muchacho Que vive un duende Yo también acá Vivo cerca de la base Aeronáutica A una cuadra Y vi también un duende Venía Una noche A eso de la una de la mañana Eran tiempos que se podía Caminar por la calle Ahora con mi señora Por el medio de la calle Ya hacía mucho frío Era invierno Y estábamos Ya A una cuadra De llegar A mi casa Y de repente Veo Una figura también Que se venía acercando Más o menos A 60 A 70 metros Pero Que venía Como Haciendo un vaivén Y algo muy chico Un bulto Yo no No divisaba Que era Pero venía Directamente Hacia nosotros De repente Yo En ese momento Me Me paré Para ver Que era Lo que venía Y cuando Más o menos Estaba a unos 20 metros Y Vi que era Un duende Y ahí Ya me olvidé Que mi señora Estaba del brazo Era yo Y el duende Directamente Y no podía creerlo Yo abría los ojos Porque no Abría los ojos Grandes Porque no podía creer Lo que veía Y seguía la marcha El duende Hacia mí Muy chueco Muy chueco Mediría un metro de alto La carita arrugada Ojos claros Eso no me olvido jamás La barbita blanca Como los duendes Dibujados de verdad Con el sombrerito Así tal cual Ahora yo me paralicé Porque me paralició el miedo Pero miraba Y del miedo que tuve Levanté los brazos Lo que fue el inconsciente Como si fuera un asalto Ahora A cuando lo tenía 5 metros 10 metros Yo Levanto los brazos Y levanto la vista Y se transforma En un perro negro Grande Un perro negro Un lobo No sé qué era Bueno Ahí cuando se transformó Y dio la vuelta Como que me olfateó Y dio la vuelta Yo no miré más Y le digo Ahí sí Conecté de nuevo Con mi señal Y le digo Bueno ahora Caminemos rápido Doblemos Y lleguemos a casa Ni te des vuelta Ahora yo me di vuelta En la esquina Para ver si realmente Se fue Se fue O no sé qué era El perro Y no vi más nada Pero bueno Eso te quería contar Una historia Verídica Que todavía Bueno Me quedó en el recuerdo ¿No? Pero los reflejos Fue como un asalto Pero no podía creer Que Que existen Lo vi Y existen Realmente Existen No sé qué hacen Dónde están Pero Es real Bueno te mando un abrazo Hijo Es mi historia Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Llegando a casa De un día largo De lluvia Quería contar mi historia Cuando tenía unos 12 años Jueve por primera vez Al juego de la copa Con mi tía Y mis dos hermanos En mi casa Apagamos las luces Prendimos dos velas Y comenzamos Al principio Yo no creía Pensaba que alguien La estaba moviendo Así que fui Estartando uno por uno A mis hermanos Cuando me tocó A mí solo Se siguió moviendo Así que ahí Me lo tomé Más en serio Y empecé a creer Seguimos jugando Haciendo preguntas La copa Siempre moviéndose Respondía Correctamente Hasta que en una Se nos ocurrió Preguntar Si Con quién Con qué espíritu Estábamos charlando Y ahí la copa Se movió Tres veces Para el seis Indicando el número 666 Y en ese momento Dejamos de jugar Dimos vuelta a la copa Y en ese momento Se apagaron Las dos velas Que estaban al lado Muy asustados Todos Y esa noche Tuvimos que dormir En ese mismo lugar En esa misma sala Porque estaban pintando Arriba Y no se podía Y toda la noche Escuchando Ruidos extraños Los escucho Todas las noches Son unos brazos Hola Héctor Buenas noches Escucho tu radio Hace muchísimo Soy Facundo De Merlo A mí nunca me pasó Nada paranormal Pero la familia De mi señora Vivía antes Acá en Moreno Y al lado De su casa Antes había una escuela Que tenía un pozo Donde sacaban agua Como el de La Llorona No, bueno La Llorona no Es otro No me acuerdo De la película Y supuestamente Se cayó un nene Ahí y murió Pero en esa casa Siempre Veían sombras pasar Siempre Sentían que alguien Miraba Dejaban el control Remoto en la mesa Y después aparecía En otro lado O alguien Le escondía Las llaves Hasta incluso Llegaron a sentir Que alguien Se sentaba En la cama Y veían en la cama Que se hundía El colchón Es impresionante La verdad A mi nunca Me pasó nada Por suerte Pero Es querer o reventar Ellos Me recontra aseguran De que pasaron Un montón de cosas Así que bueno Un saludo La radio Está buenísimo Hector A compartirlo En tus historias También Podés Seguirme a mí En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dame like En Instagram Seguime primero Arroba Héctor Locutor Ok Comenta el video Compartilo en tus historias Ayudanos Esta es la semana En la que te puede llamar Ibope Si te preguntan Si vos escuchas Radio de Noche Tenés que decir Si Que radio Pop 101.5 A Héctor Rossi A Noche Paranormal De 20 a 24 Yo escucho La Pop De 20 a 24 Escucho Pop Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 10 73 El WhatsApp De la noche paranormal Y como te contábamos Vamos a hablar de Este hotel tan famoso Tan tristemente famoso Por las series de leyendas Que tiene Por ejemplo La leyenda negra Del Hotel Cecil Que misteriosamente No tiene habitaciones Sin salpicaduras De sangre ¿Vos decirías Héctor? ¿Ustedes irían? Dios La verdad que no Yo realmente no Porque me impresionaría muchísimo Oscuros personajes del delito Asesinos en serie Gente cansada de la vida Y fantasmas malévolos Habitan la historia del Hotel Cecil En el corazón de la ciudad de Los Ángeles En los Estados Unidos Entre sus paredes Una realidad sordida y sangrienta Se conjuga con la imaginación más desenfrenada Prostitución Robos Comercio de drogas Suicidios Homicidios Violaciones Y hasta fenómenos paranormales Atribuidos a espíritus malignos Han convivido Durante décadas Con los audaces huéspedes Que sobreviven A su maldición La maldición del Hotel Muerte O el Hotel Suicida Dios El Hotel Cecil Numeral Pop Paranormal La Mona Carballo Algunas de las historias Que quiero compartir Junto a Héctor Y junto a ustedes Tienen que ver con Tres empresarios hoteleros Allá por el año 1924 William Banks Hanner Charles Dix Y Robert Shops Querían construir Un magnífico hotel En el centro de la ciudad De Los Ángeles Más exactamente En el número 640 En la calle Main Street Lo bautizaron Hotel Cecil Y tenía como objetivo Albergar a turistas Ejecutivos De negocios De alto perfil Enormes placas De mármol Magníficos vitrales Macetas Con palmeras Y estatuas De alabastro Se dieron cita En este opulento lobby El edificio contaba Con 19 plantas Y 700 habitaciones Edificarlo costó Un millón y medio De dólares Y el total De la inversión Alcanzó Los dos millones Y medio El equivalente A unos 39 millones De dólares Actuales El Cecil Se inauguró En el año 1927 No pasó Mucho tiempo Hasta que sus dueños Enfrentaron El primer desafío La gran depresión De 1929 La crisis económica Puso Stand by Los glamorosos Objetivos Del hotel Los empresarios Llegaron a la conclusión Que para sobrevivir Deberían Abaratar Los precios Alquilar Las habitaciones A largo plazo Bueno La clientela Que iba En ese momento Dejó de ir Y en un par de años El lugar Se transformó En un sitio Donde pululaban Sin control Personajes Siniestros La policía No patrullaba La zona Y devino En un auténtico Andro De prostitución Y drogas El hotel Que aspiraba A ser Un 5 estrellas Había quedado En el camino Y se había convertido En un sucio Y peligroso Hospedaje Que no llegaba Ni a las 2 estrellas En los años 40 Hubo un intento Para que el Cecil Recobrara algo De ese elegante Nacimiento Pero Fue inútil El área Que lo rodea Skid Row Era una zona roja Que se había poblado De indigentes Y marginales Unos 10.000 Vagabundos Vivían en las cercanías Del hotel Que se volvió Un punto De encuentro Cotillano Para prostitutas Amantes ilegales De bajo presupuesto Adictos perdidos Y asesinos Por esos años Por esos años Los criminales Que eran detenidos Por la policía Solían compartir Una particularidad Ser residentes Habituales Del Hotel Cecil Todo esto Condimentado Con la alta Tasa de suicidios Que ostentaba El edificio Fueron Configurando Un legajo Funesto El majestuoso Y brillante Mármol Del lobby No podría Acallar La pésima Fama Adquirida Por los años 40 Solía decirse Que si no tenías Dinero Y estabas Desesperado El hotel Cecil Era el sitio Adecuado Para ir A terminar Con todo También era ideal Para cualquier Actividad Ilícita Con cientos De habitaciones Cero control Y rodeado De gente De muy Mala fama El Cecil Prometía ser El epicentro De las crónicas Policiales Sin causar Demasiado Alboroto Y entre Algunas De las historias De este hotel Cecil Que son Cientos Y cientos También Si vos lo querés Ver Están Documentadas En el En esta serie No siniestra Y de crimen Que se llama Hotel Cecil En Netflix Lo podés Visualizar Porque están Con todas Las imágenes Inclusive Hablando Connected Comentábamos Que tiene Un montón De testimonios De gente Que trabajó Ahí Y que dejó El hotel Porque realmente Pasaban Muchas situaciones Paranormales Algunas De las historias Tienen que ver Con suicidios El primer Suicidio Que quedó Documentado Fue En el año 1931 Un pasajero Llamado Norton Que tenía 46 años Ya de entrada Se había Registrado Con otro Nombre Murió En su habitación Luego de haber Ingerido Veneno En cápsulas Al siguiente año Benjamin Dovich De 25 años Fue encontrado Por una mucama Del hotel Se había Disparado En la cabeza En julio De 1934 El sargento Del cuerpo Médico Del ejército Luis Borden De 53 años Se rebanó El cuello En su habitación Con una navaja Luego de escribir Varias notas suicidas En 1937 Grace Magro Cayó De una ventana Del noveno piso Y su cadáver Quedó enredado En los cables Telefónicos No se pudo Comprobar Si fue un suicidio O un homicidio En enero De 1938 El bombero De la infantería De marina De los Estados Unidos Roy Thompson De 35 años Saltó Del último piso Y cayó Sobre el techo De vidrio De un edificio Vecino En mayo De 1939 El oficial De la armada Erwin Ablett De 39 años Fue hallado Muerto Luego de haber Ingerido veneno La maestra Dorothy Segar De 45 años También tomó Veneno Para terminar Con su vida Estos son Algunos De los cientos De casos Registrados En el hotel Cecil Para ese entonces Había tantos Casos Que comenzaron A llamar Al edificio El hotel Suicida Dios Gracias Gracias mona Quien habló En vivo Por teléfono Buenas noches Hola Que tal Buenas noches Como te va Soy Thiago De Loma El Mirador Baja la radio Así no tenes delay Escuchame por el teléfono Disculpa Ahí estamos Quiero contar Quiero contar un hecho Paranormal Que ocurrió A mi hermano Cuando tenía 11 12 años Sí Él estaba acostado Con mi mamá Y vio en la puerta Como un hombre Le extendía la mano Al hombre No se le veía La cara Y Él se empezó a asustar Y le decía A mi mamá Mamá Mira al hombre Y mi mamá No lo veía Y ella se asustó Y Mi mamá Pensaba que era Mi abuelo Que había fallecido Unos años atrás Después Dos Tres Noches Me pasó A mi lo mismo Yo lo empecé a ver Caminando por los pasillos De mi casa Hasta que una vez Yo me metí A bañar Y vi como Una mano Se metía En la cortina De la ducha Y cuando Cuando la fui a abrir Lo vi a mi abuelo Ahí parado ¿Cómo lo viste? Lo vi parado Mirando fijamente A los A los ojos Yo le decía Abuelo Y él no me decía Nada Pero físicamente ¿Cómo lo viste? Como él siempre se vestía Camisa Pantalón largo Lo oí muy bien Muy claro Era como si Estuviese ahí realmente Dios Gracias por compartir Tus historias Muchísimas gracias Los escucho Todas las noches Y me gusta mucho La radio Gracias Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Se quedan con nosotros Hasta las 12 de la noche Juntos Numeral pop paranormal Si querés salir al aire En vivo Ya mismo Escribí la palabra Vivo Y enviámela Al 11 2784-1073 En Instagram En Instagram Arroba Pop Radio 1015 Reportate en el video Que subimos En arroba Pop Radio 1015 Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok ¿Cómo estás viviendo este ritual de noche de lunes? ¿Me mandas un video? Mándame un video al WhatsApp 112784-1073 112784-1073 Te queremos ver en vivo En la noche paranormal Hasta las 12 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Tras noche paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando en Spotify O en YouTube Seguí apoyando este proyecto Si bien en el aire de Pop 115 También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados ahora De lunes a viernes Puntualmente de lunes a jueves En Pop 115 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En Pop 115 Puedes escucharnos en Pop Bajate la aplicación de Pop Radio Y escucharnos también por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal original En Bebana Radio Y también en YouTube Están escuchando los programas Obviamente On Demand En Spotify O en YouTube En vivo salimos por Pop Pero luego lo colgamos aquí En YouTube Y en Spotify Pero los sábados En vivo a las 10 de la noche Programa estreno por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también en YouTube En vivo los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguí suscribiéndote Por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 27841073 Héctor Me quiero Suscribir 11 27 84 10 7 3 Podés tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 27 84 10 7 3 Para que la trasnoche Siga Para siempre En Pop Pero también en Bebana Y también aquí en YouTube Y también aquí En Spotify Por eso Si estás en YouTube Dale like a este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo de YouTube Si comentas algo aquí debajo Para que todo el mundo sepa Que también puede escucharnos Aquí en YouTube Además de estar en Pop 101.5 Además del bonus En Bebana También en YouTube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 1 0 7 3 Tras noche paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101 5 Yo vivía En España En la provincia De Girona En un pueblo Que se llama Tamariú Desde un pueblo Que se llama Parafruchel A Tamariú Hay unos 3 4 kilómetros De curvas Y contracurvas Por una montaña Que desemboca En una cala Que se llama Tamariú Ese recorrido Lo hacía 4 veces al día Casi de memoria Entre una de esas curvas Y contracurvas Mi suegra Que Ya no está Entre nosotros Siempre me explicaba Que había tenido Un accidente Y que ella Había salido Despedida Por la luneta Delantera O sea Por el vidrio Y adelante Habían volcado Y ella había salido Despedida Y se había perdido Siempre fue Esa historia Cada vez que pasábamos Por esa curva Y contracurva Un mediodía Yo volvía Ya no estaba Entre nosotros Mi suegra Ya no estaba Entre nosotros Mucha estima No me tenía Pero bueno En una curva Yo venía Por ahí Y veo Que a 3, 4 metros Se me acerca Una camioneta Blanca En mi dirección Y tengo Tengo un choque frontal En ese choque frontal Yo quedo apretado En el coche Y Y bueno La camioneta esa Salta Por encima Mío Y queda Atravesada En la En la ruta Tardaron Vinieron 3 dotaciones De bomberos Tardaron 3 horas En sacarme Y ¿Cómo se llamaba Mi suegra? Mi ex-suegra Silvia Esa camioneta En ese mismo lugar Donde ellos Habían tenido El accidente 20 años atrás Fue el mismo accidente Donde yo lo tuve ¿Cómo se llamaba La empresa De la camioneta? Bodegas Silvia Eso es uno De los tantos relatos Que puedo Comenzar A contar De mis 20 días De coma Que luego Sufrí Dos años De rehabilitación Para caminar 40 Bolsas de sangre Me pusieron Y 14 15 operaciones En esos 20 días Estás en la pop Escuchando A Héctor Rosy Gracias por sus Relatos Estamos completamente En vivo Hasta las 12 De la noche En este super lunes 6 de septiembre Del 2021 Vamos a recibirlo A él Que ya está En vivo Con nosotros Él es Parapsicólogo Él es Además de Mago Blanco Conferencista Escritor Magíster en Psicoanálisis Doctor en Psicología Social Como siempre Y como cada lunes Vamos a abrir El consultorio El consultorio Para hacerle Todas las preguntas Que quieras En vivo A través del 11 2784 1073 11 2784 1073 El consultorio Del doctor Antonio Laceras El maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen lunes Muy buen lunes Muy buen lunes ¿Cómo va todo eso? Muy bien Bueno Bienvenido Qué ansiedad Que hay acá Porque te digo Durante toda la semana Siguen llegando Preguntas Sí, sí Claro, claro Además Estás pasando Unos relatos En el programa Tan interesantes Que demuestran Con tanta claridad Cuántas cosas Hay más allá De los cinco sentidos Claro Bueno Vos siempre lo decís ¿No? Que el fenómeno Parapsicológico Pero puntualmente Paranormal Es algo que realmente Ocurre Y que quienes No creen en eso En realidad Están distraídos ¿No? Sí, sobre todo Porque usaste el término Que suelen utilizar Si yo creo Yo no creo Y siempre digo lo mismo Esta no es una cuestión De creencia Creencia Si crees en Dios No crees en Dios En una fuerza superior ¿Por qué? Leibniz 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 decía Para navegar Twitter Es noche de aceras Un ritual Un ritual en vano Mezcolanza Porque siquiera Mezcolanza Que la sustancia No esté hecha Con ninguna mezcla Que no le digan Mire que esto tiene Un aromatizador Bueno, eso no sirve Una vela común Y silvestre Blanca Que se enciende Los días lunes En recuerdo De nuestros seres queridos Que han desencarnado Para que quede claro Que los estamos recordando Y que siempre contamos Con la protección de ellos Y además Por eso en día lunes Para agradecer La semana que se inicie Que estamos todavía En este plano Cualquier otra vela Si no es recomendada Específicamente Por alguien Que sea Conocedor De las técnicas De la alta magia blanca Que conozca Para En qué lugar Se va a poner Quienes viven ahí Cuál es la energía Que necesitan Si no hay Todo ese contexto No usar Velas de colores Y mucho menos Con aromatizadores Etcétera Porque todo eso Emite una energía Que no siempre Es Armonizadora Más de una vez Por eso después Vienen Los Las desgracias Digo yo Uy si yo hubiera sabido Bueno infuérmese Primero como han hecho Acá Los oyentes Con esta pregunta Que realmente Es muy importante Preguntas en el Preguntas en el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Cristian de Moreno Quería hacerte una consulta Para el doctor Sabés que quería consultarle Hace como Tres meses Yo tenía 4 perros 2 perras Un perro 2 perras grandes Un perro caniche Y un cachorro Y se me vienen muriendo De a poco Es como que se chupan Y se mueren Y en mi casa Sabés que hay un clima Medio tenso De pelea Con mi familia Con mi mujer Me habían dicho Que eso pasa Cuando Hay alguna maldad O algo En la casa Y bueno Lo chupan los animales Quería saber A ver si Si era algo de eso O bueno Si era verdad o no Lo que me dijeron Y quería saber A ver si Si había algo de eso Si podía poner algo En mi casa O había algo Que se podía hacer Para que se corte Toda esa maldad Bueno Esta pregunta Que al que este amigo Le puso testimonio Yo la escucho Todo el tiempo acá Y es absolutamente cierto Porque los animales Igual que las plantas Son altamente sensibles A las fuerzas negativas Y desarmonizantes Y de alguna manera A través de eso Nos alertan De si alguien Nos está haciendo Algún tipo De maleficio De brujería De magia negra Ahora Este caso en particular Es extremamente delicado Extremadamente delicado Porque aquí ya habla De En este caso Las mascotas Los perros Que se van chupando Se van secando Y van muriendo Eso ya habla De técnicas Oscuras Que superan Temas de magia negra Ya va por otros lados Cuando ya hay muertes Va por otro lado Obviamente Lo que yo recomendaría Es Hay que hacer Un buen estudio Ahí Ver qué tipo de energía Negativa Desarmonizante Está actuando Y después Para resolver eso Se hace Lo que en la alta magia blanca Llamamos El trabajo Armonizador Positivo Es decir Se descarga Se descarga Toda esa energía Negativa Desarmonizante Viniera De donde Viniere Se descarga Todo eso Y se hace La protección espiritual Esotérica Necesaria Para que después No vuelva a ocurrir Claro 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 Bueno Atentos entonces Los que viven Como bien siempre dice Antonio Cada caso es en particular Distinto Hay que repreguntar Hay que saber Hay que indagar Pero El caso Genérico Por decirlo de alguna manera De animales Que se empiezan a morir Y un poco lo que plantea el oyente Aquí lo escuchamos Casi todos los días Así que Estén atentos Y en todo caso Enviarán sus preguntas En lo individual Hay más consultas Y en este caso Volvemos a las velas Hay un oyente Que plantea Que hay muchos comercios Que venden velas De colores Para usar durante varios días Con una especie De seguimiento ¿Esto es conveniente Hacerlo? Un poco creo que lo respondiste antes Pero te lo hago más puntual ahora Sí Y me viene bien Esta pregunta Porque fíjate Que sobre todo Desde la pandemia Que el hecho De estar más en casa Ha llevado a la gente A tener tiempo Para otras cosas Que antes no hacía Como por ejemplo Meterse en lo esotérico Me ha tocado atender A algunas personas Que venían totalmente Desarmonizadas Y bueno Cuando hacemos el estudio correspondiente Acá algo pasó Que tiene que ver con usted ¿Cómo es esto? Ah Porque yo fui a una santería Y me dieron Para hacer la novena De las velas negras Perdón Usted Usted Encendido Nueve velas negras En su casa Sí Una vez por semana Pero ¿Cómo vela negra? Date cuenta Claro O sea Hay que tener un cuidado Árvaro con esto Porque Se nota Que hay gente Que ofrece cualquier cosa De ahí viene la pregunta Evidentemente No, no, no Por favor Claro Encender Ya dije antes Encender velas de colores Sin conocer bien El tipo de energía Que a mí Ya es un peligro Ahora Encender velas negras Eso es para el mal Para la destrucción Para las tinieblas Y la oscuridad Claro, claro, claro Ahí también hay una especie De intuición Que a veces No sé Tenemos desactivada ¿No? Bueno Lo que pasa Como me decía Esta gente Que le pasó esto Y bueno Justamente Puedo hacer el trabajo Harmonizado positivo Que esto decimos Pero me decían Yo tuve confianza Imagínese De esto No sé nada Voy a una santería Digo Ya de por sí Una santería Con vela negra Me llama la atención Pero yo de esto No entiendo nada Confié En el vendedor Y yo sospecho Que el vendedor Tampoco sabía Claro De lo que estaba hablando Y vendió Lo que le pareció A él Nada más Es Antonio Laceras En vivo Pregunten Adelante Hola, creo que Buenas tardes Me llamo Pablo Yo quería preguntar Al doctor Ya varias veces Me pasó Trabajo de seguridad Varias veces me pasó Trabajo de noche Escucho mi Como que me llaman Por mi apellido No hay nadie Alrededor No hay nadie Acá No hay nadie Veo por otro lado Y no hay nadie Y que me golpean 103 golpes En la puerta De entrada Del edificio En el trabajo de seguridad Quería saber Qué significa eso Gracias Mueven la radio Ojalá pasen El audio hoy Así lo escucho Gracias Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Bueno, Antonio Es uno de los fenómenos Más conocidos En parapsicología Desde, te diré Fines del siglo XIX 1880 y tantos En que comenzaron a hacerse Las primeras investigaciones Metodológicas Científicas De temas Que entonces se llamaban Metapsíquicos Después, en el pasado siglo XX Se llamaba parapsicología Los golpes El nombre que le dieron Aquellos metapsíquicos Era Raps Golpes Que parecen Estar Acá dice la puerta Pero podría ser Sobre una pared O lo que fuera Y no hay quien los haga Eso es Un fenómeno parapsicológico Se llama psiquinético Y el Oír voces Pero Atención Porque durante Mucho tiempo Esto de Oír voces Decía Son alucinaciones El problema Fue Y nuestro oyente Lo puede hacer Este experimento Él Cuando Aproximadamente Conocen Que horario Van a producirse Los golpes Y van a manifestarse Las voces Deje correr Un grabador Y va a ver Que quedan grabados Los sonidos De los golpes Y de las voces No es alucinación Es materialización Si En un caso De fuerzas parapsicológicas Y también puede ser De fuerzas espirituales Bien Algunas señales Están dando Porque si está golpeando La puerta Es todo un símbolo Las voces Lo llaman Con su propio nombre Bueno Hay un mensaje ahí Que habrá que descifrar Pero eso Hasta se puede grabar No hay sugestión ninguna Preguntan En el 11 27 84 1073 O con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal ¿Cómo convertirse En mago blanco? ¿Es posible Que haya gente Que sea Mago blanco De manera natural Sin necesidad De aprender Primero? Ah Esa me gusta Porque me ha pasado Cuando No había pandemia Y dábamos conferencias En las ferias Del libro De todo el país Me recuerdo Una persona Que en un momento Me dice Porque yo Practico la magia blanca Le digo Ah muy bien ¿Y quién fue su maestro? No, no Yo soy mago blanco Natural Y me salió De adentro Y voy a repetir Lo que pasó Y se generó Una carcajada En todo el público Le digo Ah mire Qué cosa interesante Lo que nunca me encontré Es un físico atómico Natural Parece que tuvo Que era la universidad Pero Hay esas confusiones Hay esas confusiones Obviamente Obviamente Que cuando hablamos De De cualquier formación esotérica Tenés que haber tenido Uno o más Guías Maestros A lo largo de tu vida Para ir mejorando Lo que sí estoy de acuerdo Es que Hay personas Que tienen Tienen ese don Más Esencial Naturalmente Desarrollado Pero esto es Yo tengo Entre otras cosas El don De poder escribir Eso Desde la escuela primaria Bueno Siempre El haber tenido Buenos escritores Al lado Me ayudó A mejorar Mi escritura Claro Porque tengo esa capacidad En la magia blanca Es lo mismo Obvio Que si tenés El don Esto ayuda Pero si no tenés Un maestro Un guía Que te vaya Transmitiendo La enseñanza Y además Aquí se hace más complicado Cuando hablamos De temas esotéricos Porque cuando yo hablo De un maestro Un guía No es alguien Al que yo le pago Una cuota Dos veces por semana Y voy a estudiar No, no, no Esto La relación Maestro-discípulo Guía-discípulo Implica muchas horas Mucho compromiso Mucho tiempo Antonio Laceras Está en vivo En esta super noche De lunes Numeral pop Paranormal En twitter 11 27 84 1073 Buenas noches radio Buenas noches Tenía una pregunta Para Antonio Tengo una réplica De anillo de Salomón Me dijeron Que era un buen amuleto Quería saber Qué opinaba Antonio Y cuál es la manera Correcta de usarlo De darle vida A este talismán Muchas gracias Saludos para todos Antonio Repito lo que ya decíamos La semana pasada Es muy importante Esta pregunta Cuando a uno Le regalan O consiguen O compran un objeto Que tiene una historia Por ejemplo Réplica El anillo de Salomón Puede ser La llave de la vida De la diosa Isis Egipcia Lo que se conoce Como el An Todo eso está bárbaro Ahora Eso es nada más Que Una sugestión Psicológica Yo digo Mira si tengo esto Me siento más seguro Bárbaro Ahora eso no hay Ni un talismán Ni un amuleto Porque como yo Les he explicado La vez pasada Para que sea Un talismán Y un amuleto Primero hay que conocer Si esas sustancias Piedra Mineral Metal Lo que fuere Que tiene ese objeto Son las que necesita Esa persona Para hacerle El talismán Amuleto Que es un trabajo Que generalmente Dura una semana 10, 15 días Donde a través De una serie De ceremonias Y rituales De la alta magia blanca Se convierte A ese objeto En un objeto Mágico Y entonces Si tenés un talismán Amuleto Pero de lo contrario No es más Que un objeto Que vos te sentís Protegido Pero eso es una Protección De su gestión Psicológica Antonio Laceras Responde en vivo 11, 27, 84, 10, 73 Héctor Con respecto a las entidades Quería preguntarle ahí A Antonio Porque yo veo Solamente nubes Estando en un hospital En el sector De terapia intensiva Vi como se acercaba Una nube blanca Sobre mi hombro Queriendo mirar Que es lo que estaba Haciendo yo En el teléfono Y en otro lugar En un lugar Donde Donde sé que hacían Macumba Una nube negra Que pasaba Por una puerta De un lado al otro Solamente Una forma De nube Bueno Antonio Dos cosas distintas La primera Eso También me lo han contado Médicos Enfermeros Enfermeras Del hecho De que en zonas De terapia intensiva Además ven Sea nube blanca Sea nube blanca Sea formación Algunas formas Fantasmagóricas Bueno Eso tiene que ver Justamente Con aspectos Parapsicológicos Y espirituales De las personas Que están allí Los pacientes O bien O bien De las personas Que ya no están En este plano Pero que estuvieron allí Eso por un lado Es bastante frecuente Incluso Hace 30 años Se habían puesto de moda Los libros Del doctor Raymond Moody Junior Y otros Que hablaban De ese tipo De manifestaciones Y experiencias En torno a hospitales Sanatorios Lugares de curación Lo cual además Habla Lo que siempre Insisto De que los humanos Somos bastante más Que reacciones físico-químicas Hay aspectos espirituales Hay un alma inmortal Y todo eso Hace A nuestra existencia Lo otro Ya Lo explica bien En esos 20 últimos segundos Habla De que En una sesión De Macumba Ha visto Una nube negra Bueno Claro Hay que tener cuidado Con las fuerzas Que se mueven En ciertos ritmos No sea Que terminen Siendo Fuerzas Dañinas Bueno Es un tema Delicado Como decimos siempre El Whatsapp Sigue abierto 11 27 84 1073 Hola maestro Como le va Buenas noches Juan Ledesma Te habla De acá De Berazategui De Granela Yo tengo un programa Parecido al que Contó recién No se si lo contó Pero el tema De que ve la parca Pero yo lo veo De otra forma Yo no veo a nadie Simplemente siento El clima raro Y lamentablemente Estando las personas En vida Este me ha pasado Con el tema De mi madre Cuando estoy con mi tía Yo hablo con ellos Y le digo Usted sabe Que yo veo algo malo En esa persona Esa persona Esa persona Me hace con que En algún momento Va a partir Y es algo increíble Que estoy cansado De ver las cosas Por adelanto Y esas personas Terminan partiendo Si no Cuando hay Una muerte cerca O O diferentes tipos De problemas Cosas que están Por venir Yo siento El clima raro Yo lo Lo presiento En el ambiente En el aire En el patio En las calles Es como que Cuando yo pasan Cosas así Digo siento El ambiente raro Algo va a pasar Yo estoy cansado También de saber Mentalmente Lo que piensa el otro ¿Por qué me pasa Todo esto? ¿Por qué nace así? Bueno, Antonio Porque tiene desarrollada La capacidad Parapsicológica De los fenómenos Extrasensoriales Clarividencia Y telepatía Entonces Se está captando El estado Anímico De otra persona El estado de salud De otra persona Está captando De que hay posibilidades De que esté muy enfermo Que pueda desencarnar O en otros casos Directamente por telepatía Está captando Lo que la persona piensa Lo tiene desarrollado Yo lo que le aconsejaría Es que estudie Parapsicología Lo que le falta Es la teoría Conociendo la teoría Parapsicológica Todo esto Que ahora le preocupa O lo asusta Lo va a poder usar Como algo beneficioso Para sí Y para los demás Noche de lunes Con Antonio Las eras en vivo Numeral Pop Paranormal En Twitter Y en el 1127841073 Mi consulta sería Para el doctor Con mi hermano Recordábamos el pasado Y recordábamos A personas del pasado Y particularmente A una que Siempre dijo Que nunca pudo Soltar a su padre Que había muerto Bueno Bueno Después de pasar Hablábamos Hablábamos No a la noche Sino a la madrugada A la mañana Sueño Sueño con esa persona Un pariente mío Y una supuesta cuñada De un pariente mío Que Estando En familia Me dice Ella quiere hablar con vos ¿Quién? Digo yo Mi cuñada Va a saber que quiere Que se yo Cuando atiendo Me hablan como Esa voz de ultratumba Y no le entiendo Nada Lo que me dice Como que Como que era Como una conexión De radio mal Algo así Como Como algo que venía De más allá Y no sé Me quiso decir algo O me dijo algo O me advirtió De algo Y eso fue todo El fin del sueño Porque ahí me levanté mal ¿Qué puede ser eso? Ella dijo que siempre El padre nunca se fue Que siempre la está cuidando Y bueno Ese es el motivo Porque él también No podía estar mucho Con personas Porque todo se lo arruinaba Esta Esta identidad Héctor Rusi En la POP 101.5 Y Antonio La Serás también en la POP Escuchando y respondiendo Antonio Sí Como siempre les digo Esto de Interpretar sueños De esta manera Es Un poco Una interpretación Un poco salvaje Porque Uno tiene que tener Otros conocimientos De la persona De su historia Etcétera Ahora Rápidamente Con este Comentario Que nos hace el oyente Yo lo que interpreto Es que el sueño Es Lo más habitual De los sueños Una manifestación De deseo La manifestación De deseo De que esa persona Que desencarnó Se comunique De alguna manera Por eso Dice muy bien Pero no sé Había como una mala conexión No pude Escuchar Cuál era el mensaje Claro Porque el mensaje En realidad no estaba El sueño Lo que estaba señalando Es un deseo De la persona Que lo soñó De que hubiera Una comunicación Este Fluida Con Esa entidad Que ahora está En otro plano Bueno Bueno vamos a Empezar a cerrar Con el último Mensaje de hoy Que no es el último De verdad Es el último Que hoy ponemos al aire Siguen llegando Claro Es una cuestión de tiempo Pero sepan que todo se guarda Y que va a salir al aire Sigan enviando sus preguntas 11-27-84-1073 Hola Buenas noches La radio está muy buena Nosotras teníamos una pregunta Queríamos saber Porque en nuestra familia Nuestro bisabuelo Hacía magia negra Y siempre tuvimos la duda De si es probable Que él haya dejado Una maldición Para las mujeres De la familia Yo no sé nada de esto Pero que buena pregunta Me dio la impresión No Si 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 Antes que otra cosa Como digo siempre No dejarse sugestionar Por estos relatos Hasta donde Acabo de escuchar La oyente no dice Bueno A raíz de esta suposición Pero lo que pasa Que a las mujeres De la familia Nos pasa esto Nos pasa lo otro Aquella perdió el bebé La otra Tuvo un accidente La otra Se suicidó Si no Si no están viendo Nada Fuera de lo común Nada Anormal Ni paranormal Ni paranormal Que haya sido El abuelo Practicante de magia negra Lo que fue No tiene ninguna importancia No es que Dejó a los sucesores Necesariamente Una maldición Entonces en ese sentido La prudencia necesaria Ahora Si hubiera Datos Que hacen pensar Que Hay un maleficio Bueno Si la pregunta Fuera Es posible Que alguien Que ya desencarnó De la familia Nos haya hecho Un maleficio Y dos generaciones Después Esto siga Manifestándose Si por supuesto En ese siglo Sabemos que Una maldición Se puede transmitir De generación En generación Hasta Que se la corte Se la disuelva Que eso Es lo que hace La magia blanca Es Antonio Laceras En vivo En la noche De la pop En 101.5 Ustedes tienen Muchas preguntas Yo lo sé Bueno Vayan enviándolas Y entonces Saldrán al aire El próximo lunes Antonio Laceras En vivo Que también Tiene redes sociales A donde lo pueden Seguir Y le pueden escribir Antonio ¿Dónde? Si Instagram Seguro como Alaceras1 Alaceras con el número Uno al final Mi página En Facebook Antonio Laceras Mi Twitter Arroba Laceras Antonio Laceras Antonio Y para los que necesiten Una consulta personal Algo muy específico Los invito A que me escriban A mi WhatsApp Que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Como siempre Gracias Que tengas una Súper semana Y El próximo lunes Volvemos en vivo Claro que sí Plena provechosa Semana Para todos Ahora que nos vamos Acercando Despacio Al equinoccio De primavera Luminoso abrazo Luminoso abrazo Para vos también Antonio Laceras Estás en vivo En la noche Pop Especial Paranormal La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Buenas noches Soy Miguel De Urlingan Y esto sucedió En el año 2008 Cuando yo estaba En la fila De la policía De la provincia De Buenos Aires Ahora naturalmente Estoy Retirado Fue un día Sábado No me había No me quiero olvidar Este Estábamos cuidando Unas Unas Maquinarias Donde Un lugar Del Palomar Llamada Villa Carlos Estaban Sacando La Villa Y bueno Había unas Edificaciones Para Entregar A la gente Que vivía En la Villa Y bueno Y estábamos Después que se iban Los obreros Quedábamos Mis compañeros Y yo Solamente Cuidando el lugar Y una noche Desde muy temprano Desde la tarde Empezó En los pisos De arriba Donde había Unas Maquinarias Estaba todo Cerrado Y en el piso De abajo Nos quedábamos Nosotros Sentíamos Una pelota Que empezaba Que rebotaba En el piso Rebotaba Rebotaba Subíamos a ver Pero estaba Todo cerrado Con llave Y no había Explicación De eso Y la pelota Rebotó Toda la noche En el piso Y se sentía Hasta abajo Ahora estábamos Nosotros No había Explicación Bueno Pasó toda la noche Así Bueno Estuvimos Toda la noche Y bueno Aparte del amanecer Bueno Nos dormitamos Un poco Mi compañero Y yo Y a las 6 De la mañana Me desperté Porque ya Venía el relevo De guardia Y la pelota Seguía Seguía rebotando En el piso Y ya Y ya Cuando era A las 7 De arriba Bajaba Una escalera Que estaba Justo Donde Estaba Por nosotros Y Cuando amaneció Arrojaron La pelota De arriba Que cayó Por la escalera Y cayó Justo A la cabeza De mi compañero Que estaba Durmiendo En un colchón En el piso Y esto No tiene explicación No sé Quién lo hizo Cómo fue Pero así pasó Es una historia real Muchas gracias Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Ven habla por teléfono En vivo En la línea directa Hola Hola Sí ¿Cómo te llamas? Luis Hola Luis Bienvenido a la trasnoche Te escuchamos Escuchamos tu historia Eh Bueno Mi historia Sucedió hace Aproximadamente 11 años Y es relacionada Es relacionado Con mi hija También Y está relacionada Mi abuela Mi mamá Y mi hija Yo conocí A la mamá De mi hija Y a los Dos meses De tener una relación Ella estaba Quedó embarazada De mi hija Tiene ahora mismo 10 años Y Antes de De saber Que estaba embarazada Mi Mi abuela Falleció Un mes Antes de De saber Que La niña Existía O que Mi pareja Estaba embarazada Y La sorpresa Me la llevé Porque yo quise Darle la sorpresa A mi mamá Dejándole la prueba De embarazo Positiva Y le dije Mamá Ahí Te dejo Un regalo Y cuando Cuando le dije Eso Mi mamá Empezó a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Yo me asusté Y le pregunté Que le pasaba Que no sabía Que era la La noticia Y me dijo Que Ella ya sabía Cuál era La noticia Que le iba a dar Y era que Mi pareja Estaba embarazada Y yo le pregunté Pero tú ¿Cómo sabes? Si eso no lo sabe Nadie Eso lo sabe Solamente Lo sabe Mi pareja Y yo Me dijo No Tu abuela Hace un mes Antes de morir Me dijo Que Que tu pareja Estaba embarazada Ella no iba a poder Conocer A la niña Y ella me dijo Sí Pero ¿Y cómo sabes Tú que es niña? Me dijo Sí, es niña El día De mi cumpleaños Yo soy médico Un amigo Me regaló La ecografía Y Preciso Fue niña Y La verdad Es que es algo Que siempre me ha marcado Y siempre que veo Y recuerdo Todas estas cosas Paranormales Uno piensa que no Pero Pero Mi abuela Antes de fallecer Ya sabía Que mi hija existía Y que era una Una niña Y que ella no la iba a conocer Gracias por estar con nosotros Y por contar tu historia Gracias Igual a ustedes Buen programa Gracias Un abrazo Historias de premoniciones Historias reales Suban el volumen Porque llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral pop paranormal Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Te invito a escribir Dale ahora a Twitter Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral pop paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral pop paranormal Suban el volumen Historia central estreno En el aire Esta es la historia real de A drogué tenebrosa En primera persona Me llamo Joaquín Ahora vivo en Brasil Vieron que siempre aparecen día a día Anécdotas aterradoras Que tienen como protagonistas A algunas casas Alrededor del mundo Cada vez más oscuras Yo les aseguro Que la más oscura de todas Nunca va a ser superada Y pasó en Argentina Haciendo una media hora Entrentes de constitución En el ramal Glevo Lo más tétrico Que me pasó en la vida Y la casa más tenebrosa que hubo Hay y habrá Está en a drogué Sabrán entender que no de su ubicación exacta Aún me quedan amigos allá Y no quiero que se vean perjudicados Al principio la zona fue de quintas Y de a poco Se hicieron casonas Siendo un destino turístico A principios del siglo XX Las mansiones Solían estar hechas a todo trapo Por arquitectos, financiistas, italianos e ingleses Y una de esas casas Que sobrevivió hasta no hace mucho Es donde sucedió esta historia Esta finca de estilo normando Estaba ubicada a lo que en la época de su construcción Eran las afueras de a drogué Y fue considerada por muchos años Como el lugar más bello y aterrador de todo el mundo Su primer propietario fue John Michael Wybford En 1873 Después de haber terminado su trabajo En el trazado del ferrocarril Para la empresa británica que creó este ramal Wybford Era muy escéptico Pero tras su viaje a la India Donde trabajó para la compañía británica De las Indias Orientales Se convirtió en una persona Bastante creyente en lo paranormal Y regresó asegurando que era completamente cierta la reencarnación En su caso Él siempre estaba rondando a una ama de llaves Que era una mujer joven y hermosa Que tristemente apareció muerta En la cerca de la casa Sin que se supiera jamás El porqué de su fallecimiento Tras este hecho Él nombró a la casa la Valentina Por ella Y nunca se casó ni tuvo hijos Durante sus años En su casona de Adroé Wybford Miraba los caniles de los perros Asegurando que ellos Expulsaban los fantasmas Y que después de morir Él mismo volvería a habitar la Valentina Reencarnado en uno de esos perros Muchos dicen que era por el espanto Que le causaba el fantasma de Valentina Que rondaba la casa Las malas lenguas Aseguran que él la mató En un ataque de celos Finalmente la muerte Le llegó en 1888 Y el lugar Quedó en manos de su sobrino El borracho de Manuel Wyford Quien se quedó aún temiendo Que su tío cumpliera su promesa Una noche de borrachera Se le ocurrió la idea De dispararles No solo a todos los perros Que había en la casa Sino que también A cualquier perro Que se acercara a ella Este fue el hecho maldito Que dio su nacimiento A la perdición de la casa Porque debido a esto El espíritu furioso De John Wyford Tuvo que habitar la casa Sin poder encarnar Y por eso Cualquiera que habitara allí Ya no pudo vivir En ese lugar Manuel Wyford Terminó alquilándola A la familia Gordon O otros ingleses Que vinieron con el ferrocarril Y que después de tres meses En los que experimentaron Una agresiva actividad espectral Abandonaron la casa La misma historia Ocurrió con varias familias Durante varias décadas Hasta que en 1973 La compró mi abuelo Miguel Estaba muy interesado En las situaciones Que allí se reportaban Él era un hombre Apasionado Por los fenómenos paranormales Tanto Que fundó una sociedad Para la investigación psíquica Y uno de sus más arduos trabajos Los realizó justamente En esa casa En la familia se decía Que también Era brujo y médium Durante algunos meses Tanto mi abuelo Como algunos de los más prestigiosos Parapsicólogos de la época Habitaron la Valentina Y se registraron Todos y cada uno De los acontecimientos paranormales Que atestiguaron En una serie de documentos Tan impresionantes Y aterradores Que ninguna editorial Quiso editarlos La Valentina permaneció Siendo habitada Y abandonada constantemente Hasta que en 1982 Su abandono fue total Los fenómenos paranormales Se siguieron reportando Constantemente Hasta que en 1993 Un feroz incendio Hizo que fuera prácticamente Demolida del todo Y aquí es Donde comienza Mi historia personal El lote siguió Perteneciendo a la familia Y sobre todo Lo poco que quedaba En pie allí Entonces Construí mi casa En 1994 Ganaba bien Tenía una buena posición En una de las principales Instituciones bancarias De Argentina Por lo que podía darme Un lindo lujo Construyendo en aquel lugar Una casa hermosa La construcción Fue problemática Hubo varios obreros heridos Pero la verdad Que ni me preocupé Había seguro Y era más problema Del arquitecto Que mío Yo la verdad No me interesaba A qué costo Esto quedaba hecho Siempre que fuera En un marco legal No quería quedar pegado A nada Era una basura De persona Lo sé Hice que mientras Se construía lo nuevo Se conservaran Algunas pocas cosas Que habían quedado en pie Entre ellas Los caniles La cerca delantera Y unos pocos elementos De la fachada Al principio Las cosas eran bien leves En esa época Todavía estaba soltero Conocí a mi esposa Recién en 1999 Así que al principio Fue un despelote El que hacía En esa casona Eso sí Nada de fiestas Con mucha gente Solo me interesaba Que hubiese Una sola persona más Para pasar la noche Creía que era yo Pero nunca nada Duraba más de una Uy Exagerando dos noches Por más que fuera Pleno verano Dentro siempre hacía frío Y más aún Por las noches Más de una vez Lo putié Al arquitecto Y a Edesur Porque la instalación Eléctrica Saltaba cada dos por tres O se quemaba Algún aparato Pero supuestamente Todo estaba bien hecho No había inconvenientes Del distribuidor Antes Los caniles Estaban hechos De ladrillo Con unas rejas Adelante Que no permitían Que los perros Se escaparan Pedí que fueran Cerrados Con puertas De madera rústica Así podía Así podía usarlos Como depósito De herramientas Y baulera Varias noches Oí ladridos De perros Pensaba que eran Perros callejeros O de los vecinos Pero una noche De verano En la que estaba Tomando una cerveza Cerca de los caniles Pude escuchar bien Se los juro Que los ladridos Venían de allí De los mismísimos caniles Por más que abriera Uno por uno No había nada Que ladrase dentro Lo más vivo Que encontré Fue una rata Que se escapó De donde guardaba Unos cuadros Que sobrevivieron Al incendio Y que pensaba Poner en la casa Más adelante Aún con la historia Que traía el lugar La verdad Que no creía En ninguna De esas cosas Así que me importaba Un comino Con la linterna Alumbré bien Y noté Que esta rata Hubo otra cosa Porque quien vio una Las vio todas Había hecho Un agujero En la mejilla derecha Del viejo retrato De John Whiteford Pensé En que lo llevaría A arreglar Algún taller pronto Cerré Y me fui A seguir bebiendo Las cosas Se fueron poniendo Más picantes Conforme pasó El tiempo Una noche De navidad Me fui a acostar Y otra vez Falló la instalación Con lo que venía gastando Podría haberme comprado La empresa entera O siete ferreterías A oscuras Me terminé De sacar los pantalones Y estaba por meterme En la cama Cuando volví A escuchar ladridos Miré hacia los caniles Por la ventana De mi habitación Que quedaba En la planta alta Y las puertas De madera No estaban Y adentro No estaban mis cosas Ahora había Unas rejas Y enormes Pastores Alemanes Ladraban Furiosos Babiando Golpeando Aquellas rejas E intentando salir No fue una alucinación No Podía ver Cómo se sacudían Los candados Que los encerraban De repente La luz de la habitación Se prendió Y cuando volví a ver Todo estaba normal No había ladridos Ni perros Ni rejas Sino otra vez Silencio Y las puertas Y las puertas De madera Apagué las luces Y me acosté Aturdido Desperté a las tres De la mañana Escuchando gritos De un hombre ¡Valentina! ¡Valentina! Las cosas volaban Por la casa Parecía que alguien Desesperado Estaba adentro Bajé corriendo Allí abajo Un hombre vestido Como a fines del siglo XIX Aullaba de dolor Un agujero Dejaba ver El interior De su boca Reconocí Su rostro Del cuadro Era John Whiteford Salí corriendo Hacia el garage Para irme de ahí Ya mismo Abrí la puerta De calle Y de la verja Delantera Con sus pies Elevados Un metro En el aire Una mujer Colgaba De uno De los árboles Que aún Sobrevivían De la construcción Original Reconocí Su rostro Del cuadro Era Valentina La difunta Seguí corriendo Hacia el garage No pude más Que abrir la puerta Allí estaba El abuelo Miguel Muerto hacía tiempo Pero de cuerpo presente Sus ojos rojos Iluminaban el lugar Su barba blanca Y su túnica negra Adronada Por un pentagrama Satánico Blanco La sangre Derramada En este solar Reclama La sangre De la familia Es tu deber Quedarte Enfrentar Tu destino Y sacrificarte Por esta tierra No pensaba Largar una sola gota De sangre Abrí la puerta De salida Del garage Hacia la calle Y me fui corriendo Un compañero De trabajo Que vive en Turdera Me dejó dormir ahí Y al otro día Comencé la mudanza A una casa De la zona Sin espíritus Ni maldiciones No me preocupé En pisar Aquel lugar Ese lugar Es el mal total No importa Cuantas veces Se derrumbe Y se vuelva A construir La Valentina Es la casa Más aterradora Del mundo entero Y su terreno Uno de los hogares Del mal La maldición De aquellas tierras Enadrogué Es real Y tenebrosa Ya lo saben Las casas Encierran memoria Y es mejor Que sean memoriosas Y no rencorosas Esta historia Es real Hoy No está solo La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Este es un audio Para actividad paranormal Cuento mi historia Soy Javier de Bursaco Esto pasó en el año 2002 Entré a trabajar En una famosa fábrica De artículos De perfumería Muy grande En la zona En la zona De Dock Sud En Villa Tranquila Y bueno Trabajamos En turno noche Y siempre se hablaba Del famoso Tercer piso Que estaba clausurado La fábrica Estaba en un proceso De desmantelamiento Por mudanzas A tortuguitas Entonces ya Trabajamos Poca gente Y siempre hablaban Del famoso Caso del operario De casco blanco Que murió en Montacara Que se accionó Accidentalmente Y lo agarró Entre la pared Y el montacargue Y le cortó la cabeza El espíritu De esa persona Bueno Se pasó asustando A todo el mundo En esa enorme fábrica Que es inmensa Al costado De Riachuelo Sobre calle Esteves La cuestión Que uno escucha Miles de historias Y bueno Y bueno Uno mucho No le cree Pero pasó De que bueno Un día Fuimos al tercer piso A reacondicionar Saché de detergente Si estábamos cortando Frente a una ventana Ventana Al amplio Y de repente Yo estoy de frente Y veo que pasa Una persona Con casco blanco Y piloto Y yo le pregunto A los demás Éramos como ocho personas Le pregunto Si lo vieron Y me dicen Que sí Que quién será Y me acerco Al ventanal Y en el ventanal No había nada Estábamos en un tercer piso No había ni pasarela Ni escalera Ni nada Así le he pasado Otros compañeros Que han ido al sótano A buscar mercadería Y lo han visto pasar Otros que Bueno Se iban a dormir En el turno noche A sectores abandonados Y se le aparecía Le agarraba Le tocaba el hombro Le tocaba las piernas Así que bueno Eso fue el caso De De mi experiencia En esta fábrica Que no digo el nombre Para no hacerle propaganda Saludos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Héctor La radio está buenísima Ante todo Y bueno Quería contar mi historia Yo soy Aldo Aclaro que soy un tipo Que ya pela 60 años No creo No creo mucho O no creía mucho En estas cosas Dado que mi mentalidad Es puramente matemática Y física Me dedico a eso Y resulta que Quería contar lo que me pasó Una vuelta Hace Ya casi 12 13 años Yo vivo en Ituzangó Después de que me casé Mi padre A mi viejo Lo perdí Cuando tenía 25 años A mi vieja La perdí también Ella era la encargada De pagar Este El nicho Donde se encontraba Mi viejo En el cementerio De San Isidro Así que Después de muerte A mi vieja Yo no había ido Nunca más Al cementerio Porque le escapo Esas cosas Me vence el registro Del automotor Para manejar Así que Tengo que volver A San Isidro Para renovar El registro Me llevo un amigo Y resulta que Aprovecho Ese viaje Para pasar Por el cementerio De San Isidro Ver Cuanto se debía Del nicho De mi viejo Y poner las cuentas Al día Llego al cementerio Metiendo a una persona Y me dice ¿Qué viene a ser el señor? Le digo Mire, vengo a cancelar La deuda Del nicho De mi viejo Etcétera, etcétera Le cuento Cómo venía a la mano El tipo me dice ¿Qué número es el nicho? Digo Mire, la verdad que no sé No lo puede Le digo Buscar por el nombre Porque la verdad Que yo hace Más de 20 años Que no vengo acá El tipo me dice No, no No podemos Dice Nosotros no tenemos Sistema de computación Tenemos todo por fichas Llegamos un fichero Y lo tenemos por números Por números De nichos Digamos Entonces Le digo Mire, la verdad que no sé Y en ese momento En ese no sé A los 5 segundos De decir no sé Escucho una voz Que me dice 905 Y yo Dije Estoy loco Estoy paranoico Estoy esquizofrénico Le digo A mi amigo Le digo Gordo ¿Vos escuchaste algo? No Me dice ¿Qué tengo que escuchar? ¿No escuchaste un número? No Escuché el número 905 Le digo A ver señor Fíjese Fíjese el número A ver si es el 905 El tipo base Fija en el fichero El 905 Correspondía al nicho De mi viejo Algo De no creer Yo Jamás Me hubiese acordado Jamás Ni siquiera sabía Ni siquiera había el número Nunca en mi vida Supe Que el nicho Donde estaba mi viejo Era el 905 Cosas Del más allá Evidentemente También tengo otras historias Ya te digo Soy muy poco creyente Pero que Estas cosas Existen Existen Bueno Un abrazo Espero que me pasen El mensaje Un saludo para todos Y la radio está muy buena Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Y equipo Buenas noches Bueno Tengo una historia Para contarte Que no me pasó a mí Si no le pasó a una compañera Pero bueno La vi Muy de cerca La viví muy de cerca Yo soy personal policial En ese momento Estaba En lo que es La jurisdicción de Flores Esto ocurrió En frente del cementerio De Flores Hay una playa judicial Donde Están los autos Que Bueno Que son secuestrados Chocados Etcétera Bueno Le pasó a una compañera Que estaba Descansando Era el turno noche Ella estaba descansando Y en un momento Levanta la cabeza Y ve un hombre A una distancia Que estaba tirado ¿No? Estaba tirado así Como Como descansando También Entonces Ella va Y se acerca Y le dice ¿Qué le pasaba? ¿Qué hacía ahí? El hombre Tenía un aspecto Como De borracho ¿No? Como que andaba Por la calle Y se había peleado De hecho Tenía Un poco de sangre En lo que es la cara Como que le habían pegado ¿No? Bueno El hombre Le pregunta ¿Dónde hay un hospital? Le dice Entonces Mi compañera Le dice Bueno Acá Acá la vuelta Dos cuadras Bueno Tenés el hospital Pinheiro Entonces El hombre Le dice Está bien Voy para allá Se levanta Camina Mi compañera Lo queda mirando A una distancia ¿No? Y el hombre Se va Más o menos A una distancia De cien metros O menos El hombre Se sienta Se sienta Y Y como que Agarra las rodillas ¿No? Como sus rodillas Así como que Se hace chiquito Y se agacha Cada vez más Hasta que desaparece Mi compañera Lo vio Con sus propios ojos Y bueno Creer o reventar Cien por ciento real Un saludo Siempre los escucho Hola Noche paranormal Soy Emiliano Me acuerdo una vez Que cuando era chico Estaba en mi casa Y mi hermano No lo había conocido yo O sea Lo había conocido Pero Mi mamá me lo había ocultado Una semana Dos semanas Él estaba internado Él estaba internado En un cicliático Por problemas Que tenía Motriz Y yo siempre En mi casa Cuando estaba Cuando estaba en la pieza Veía sombras O veía la cara De mi hermano Que me aparecía en la puerta Y se iba Y eso me pasó Muchas veces Y después también A la noche Cuando me quedaba En el comedor O en la cocina Mirando la tela A tratar de jugar A los jueguitos El picaporte De la manija De mi casa Se empezaba a mover Y se volvía loco Son cosas que Bueno Me pasaron cuando era chico Muchas gracias Está muy buena la radio Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp De la noche paranormal ¿Cómo andás Héctor? Acá Cristian Del barro Ceres Y la goda del diablo Repartándose Al lado de la reserva Viendo donde Que van Y vienen Entre el pasto Una locura Pierdo cosas Vamos Es una locura Porque después La puedo encontrar En el lugar Donde menos La había imaginado Ay este está papoteando Para mí Me está enfermando la cabeza Larga La fa 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 Un beso Un abrazo La verdad Excelente programa Te sigo desde hace muchos años Bueno loco Gracias Héctor Hola ¿Cómo andás? Ya llegamos al final Héctor soy Jorge Hola Jorge Soy el único boludo Que escucha esto Y se caga todo mal Tengo que terminar De escucharla nunca Nunca la termino De escuchar loco Bueno loco La cambio Porque no puedo Mucho mucho miedo Bueno Pero vuelvo Pero vuelvo Cuando termina Y empieza otra Otra historia De terror Bueno bueno Y así comienza La noche Paranormal No justamente Está terminando Ahora querido Y empezó la radio La mejor radio De toda La noche Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Nacho Estoy trabajando Acá en Devoto Con mi compañero En gastronomía Y lo estoy haciendo Escuchar la radio Escuchamos la historia Y quedamos los dos Y quedamos los dos Con piel de gallina Un saludo La radio está genial Gracias chiquis Buena Buena Si Si Dale que empezó Dale que empezó Si Dale que empezó Bueno bueno Mueva Dale papá Nicolás el camionero Vamos Nicolás el camionero Dale Héctor papá Empieza la noche Paranormal Una tormenta hermano Ay 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 Nicolás el camionero Fenómeno Héctor Ídolo Número uno Indiscutido Radial papá Dale que empieza La noche Paranormal Héctor Abrazo grande Querido Vamos loco Alejandro De zona azul De la mayor Y me enteré De la radio Y si Tengo un recorrido Y todas las tardes La escucho Y A las ocho De la noche Cuando estamos Casi porque No hay recorrido Dice historias Paranormal Mi hijo le encanta Tiene once años Le encantan Bueno Nos habíamos entendido Todas las noches Excelente Acá Merlos está Diciendo Que hay una radio Que se habla Todo paranormal Yo me enteré así Igual ya estaba buscando Hace rato Bueno Bienvenidos a todos Los que están llegando Estamos llegando al final Hoy en la noche del lunes Últimos minutos Antes de las doce De la noche Desde donde nos están Escuchando Quienes llegaron Hasta el final Del programa Numeral pop Paranormal Que les pareció La historia central Estreno Adrogué Tenebrosa Habrá alguien De adrogué Para dar su testimonio Numeral pop Paranormal Pueden mandarme audios Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Acordate Esta semana Te van a llamar De ibope Si te llaman De ibope Que radio Escuchas de noche Yo escucho la pop De que hora Que hora Yo escucho pop De veinte a veinticuatro Yo escucho pop radio Eso es lo que Tenés que contestar Cuando te llamen De ibope Habrá alguien A quien ibope Llamó Me lo cuentan Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Que te dijo ibope Te llamaron De ibope Te encuestaron Contamelo Que haces Héctor Yo soy la verdadera Elvira Saca esa abeja De mierda Que tenés ahí No soy yo esa Sentada al lado Tuyo No soy yo esa Yo soy la verdadera Elvira Sacalo 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 Tendría que estar En ese lugar Cortale el pescuezo Cortale el pescuezo Que hace Héctor Te va a Gonzalo De San Cristóbal Maury Chucky Sacalo Yo no digo nada Tengo a la otra Elvira Al lado mío En serio A la verdadera Así que Nada que ver No digo nada Me calla la boca Pero Tienes que estar En ese lugar En la pop No puede ser Carajo Mierda Ya no lo puedo creer Creas en la Elvira Ahí Yo soy la verdadera Bueno Limpiálo Mauro Ves Héctor No digo nada Yo Así que vamos Nata que ver Está hasta el final Nata que ver La noche es paranormal Lo más Aguantela Pop carajo Era Chaman y Chirolita Lo que estaba haciendo Hola Héctor ¿Cómo va? Estela De Solano Aquí Se rompió el auto Y bueno Me tengo que ir a mi casa Y bueno No No Que bestia Vamos a la pop Vamos a la pop Loco Hola chiquis Hola Bruno de San Miguel Tengo 10 años Te escuchamos siempre Me encanta la radio Bueno Un beso Hola ¿Qué tal? Muy buena la radio Buenas night Me gustaría que me llamen Tengo una re historia Para contarles Soy conductor de la re historia Muy bien Hola Héctor Hola Estoy escuchando Habla Estaba en mi casa Y Mi mamá Está muy grande Tiene la panza grande ¿Cómo? Que aguante La otra noche Que aguante La pop Este pibe es el De la profecía Este chiquito Está endemoniado Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Daniel de Guernica Hola Daniel de Guernica Estoy internado En la clínica De Ioma de Lomas Así que bueno Son una gran compañía Ahí haciendo zapping Por la radio Los encontré nuevamente Después de bastante tiempo Excelente loco Me alegra Volverte a escuchar Son una gran compañía Y bueno Acá las enfermeras Se asustan Con las historias Que cuentan los oyentes Un abrazo grande Cuídate Saludos Vamos Que se viene La segunda dosis De Paranormal Buenas noches gente Buenas noches Héctor Hola ¿Qué tal? Dale dale Querido Con esas historias Dale que me quiero cagar un rato Carlos de Varela Claro Carlitos Ya llegamos al final Pero ahora se viene el bonus A las dos Hola Héctor ¿Cómo estás Héctor? Soy Juan de Ituzangó Hola Juan de Ituzangó Trabajando En Ituzangó Los móviles Y bueno Quiero mandar saludos A mis compañeros Que están en otros móviles Que seguramente están escuchando Saludos a tus compañeros Héctor Buenas noches Hola buenas noches Vamos los toboganes Metán Vamos los toboganes Buenas buenas ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Soy Daniel de Bernal Me estoy yendo Trabajando Paranormal Buenas noches Hola chiquis Matías de Moreno Hola Matías de Moreno Como siempre en camino Laburo con mi señora Muy bien Hola Héctor Héctor Sí Estoy escuchando acá en el bondi Las 111 El chofer de las 111 Saludos choferes Hola Héctor Buenas noches Acá Buenas noches Esperando que me llamen Para contar mi historia Ah bueno Te llamamos mañana Les hago la guante Desde los jams Dejá tu mujer Héctor Soy la mujer perfecta No me duele la cabeza No me viene el periodo Y los domingos Jugamos patitos con los guachos Héctor Hola ¿Acaso te olvidaste Desde el acechador oscuro? Dale boludo Dale Apurate con las historias No te hagas el boludo Hola Héctor Soy Luchito Hola Pechito De Virrey del Pino Me voy a ir a Santiago Que te voy a extrañar Por lo menos Si hay una emisora allá Que lo Una repetidora Lo escucharía con gusto Nos vemos Saludos a todos Chau loco Llegamos al final Hola Héctor Buenísimo el programa Me encantó Esa historia final Del abogado Atrevido Sí La verdad que Ojalá hubiera más fantasmas Que hagan estas venganzas Hola Héctor ¿Cómo te va? Ya tienes Saliendo a la burla Te estamos gustando Acá de Moreno Saludos chicos Hola Héctor Me quedo todos los días Hasta el final Pero nunca me pasás un mensaje Ahí te lo pasamos No sé Muy bueno el programa Te escucho Gracias loco Te miré la tele Ey que bueno loco Daniel Gracias loco Te limpio el baño Te hago de todo Bueno me voy a la tele Me voy a Canal 26 Che gracias por todo Volvemos mañana A las 8 de la noche Si te llaman de ibope Yo escucho la noche pop Yo escucho pop radio A la noche De 20 a 24 Lo escucho a Héctor Rossi Escucho la noche paranormal Acordate eso Si quieren seguir usando El hashtag Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Ya viene Claudio María Domínguez Claudito te mando un abrazo grande A las 2 de la mañana Volvemos en formato bonus De 2 a 4 de la mañana Acá en la pop Sigue la noche paranormal Gracias por todo Gracias por todo Nos vemos mañana a las 8 de la noche En punto La Mona Carvallo Y a las 9 vengo yo Pero desde las 8 Los quiero a todos Del otro lado del parlante Cuídense Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Ahora hay Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal XL Todos los sábados De 22 a 1 De 22 a 1 Trasnoche Paranormal Original Trasnoche Paranormal Original Héctor Rossi Héctor Rossi Y tus historias en primera persona Trasnoche Paranormal Original Exclusivo por Bebana y Suá Suscríbanse O el nuevo Chucky nos va a agarrar Gracias por ver el video